Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.7%. Valle de Toluca. El Tren Interurbano México-Toluca será el primer sistema de transporte masivo en el área metropolitana de Toluca, que aliviará el tráfico y comunicará a los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Metepec, Toluca y Sinacantepec, sumamente congestionado en las horas pico. Talleres y Cocheras. Se terminó la vía de acceso al almacén de materiales. Desde el Edificio Central Administrativo se vigilará y controlará el tráfico de trenes en esta zona de mantenimiento y resguardo. Terminal Sinacantepec. Esta terminal contará con un estacionamiento con capacidad para 328 automóviles. Las personas que utilicen el tren interurbano a la Ciudad de México podrán dejar sus vehículos en un lugar seguro mientras realizan su viaje. Terracerías 1. Se avanza en las preparaciones para instalar la primera junta de largo recorrido en el kilómetro 27. Viaducto 2. Continúan los trabajos de instalación de vía en el kilómetro 28.3. Viaducto 4. Se desmontan y retiran los componentes de las autocimbras, despejando el área para los trabajos subsecuentes. Bitúnel. Continúan los trabajos de instalación de vía y colado de plintos de concreto. Esta obra fue designada la obra del año 2020 por la revista Expansión, quien reconoce a los mejores proyectos en la categoría de infraestructura del país. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.5%. Frente 2. Carretera Federal. Se han montado 16 de las 38 traves prefabricadas de este frente en maniobras nocturnas. Estación Santa Fe. Se cuela la primera zapata para la vialidad de acceso que conectará con la avenida Vasco de Quiroga. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.